Y la Comisión de Tránsito del Ecuador emitió la evaluación sobre los siniestros ocurridos durante el feriado de fin de año. Según destacó la entidad de control vehicular, entre el feriado de fin de año del 2014 y del 2015 existe una reducción de siniestros de tránsito del 22.86%. Se refirieron además a que el exceso de velocidad ya no se encuentra entre las primeras causas de muerte y que esta vez se registraron accidentes de transportes públicos. La CTE empleó 4.900 uniformados para el control de carreteras del país. Además, durante este 2015 las carreteras del Ecuador registraron 81 accidentes y 16 fallecidos.